¡Gracias por ver el video! En el segundo cuarto ha quitado un poco esa ventaja que habéis conseguido en el primero. ¿Cómo de importante es luego en el tercero salir y volver a conseguir esa ventaja y iniciar? Pues creo que todos los partidos es lo más importante. Los 20 minutos que pasan hemos hecho bien, pero luego hemos salido más duro que ellos. Y eso nos ha dado más 20 y podríamos jugar más relajados. Muchos tiros de lina de A3 que les dio una gran ventaja. Sí, bueno, hemos encontrado muy buenos tiros, hemos atacado, sabíamos las cosas que teníamos que hacer y llegaron las canastas. Dino, llevamos unos cuantos días después de esa lesión de Kuzmich y de Anthony diciendo que el Real Madrid estaba un poco escaso por dentro. Hoy, por ejemplo, tú has demostrado que si se te necesita ahí estás. Sí, bueno, yo siempre estoy cuando se me necesite y cada oportunidad voy a aprovechar. Estamos muy tristes por las lesiones de Kuzmich y Randolph y tenemos muchas ganas de que vuelvan. Y nosotros vamos a dar lo mejor para que su ausencia no se vea tanto. Va a ser importante ahora eso, que todos deis un pasito extra, ¿no? Para suplir esos bajos. Sí, todos tenemos que dar un paso adelante y las cosas buenas que hacían ellos tenemos que hacerlas nosotros. ¿Y cómo encaráis esta semana tan complicada? Con dos partidos en Europa, después Ligandesa. Pues tenemos la semana bastante dura, pero vamos a ir concentrados, vamos a darlo todo y vamos a salir adelante. Sí, sí, es verdad que nosotros hemos hecho una mala selección de tiros. No hemos buscado los objetivos que teníamos en mente y hemos fallado tiros solos, que al final no ha penalizado, como he dicho antes, en defensa. Creo que hemos bajado los brazos en defensa cuando hemos visto que no nos han entrado. Y ese ha sido el resumen del partido. Es una mezcla de, está el equipo todavía por construir, pero ya empieza el baile de juego el viernes en Atenas. Tengo que venir a jugar a Madrid, no tengo tiempo prácticamente para entrenar ni para descansar. Sí, sí, quizás el equipo todavía necesita su tiempo de transición. Sabemos lo duro que es y lo difícil, pero tenemos que aprender de esto. En menos de, o en 48 horas tenemos otro partido y no podemos ocurrir que nos pasen estas faltas de concentración. Eso es lo bueno, es decir, que con este formato de Euroliga y cuando tienes una semana de doble jornada, como va a pasar esta que viene, ponerse a llorar las penas va a servir de poco. Sí, ahora hay que seguir, hay que seguir con la cabeza levantada, no te puedes poner a lamentarte. Y creo que es importante ver lo que hemos fallado, pero sin perder de vista el siguiente partido, que es fundamental. Yo no sé, ¿habíais mirado las bajas del Madrid y eso había generado, no sé si un poquitín de confianza o no? No, no, no. El Madrid sabemos que tiene una plantilla muy larga, muy completa, con jugadores al mejor nivel, pero sabíamos que teníamos una oportunidad que creo que hemos desaprovechado. Quizás no hemos jugado lo interior que queríamos, no hemos leído bien el partido y ahí es todo la clave. Quizás, sí, hemos estado jugando bien, pero tenemos un marcador igualado, pero bueno, en el tercer cuarto hemos jugado bastante bien, les hemos dejado muy pocos puntos, hemos metido mucho a nosotros, hemos cogido mucha diferencia y ya ha sido bastante cómodo en el cuarto cuarto. ¿Está bien eso de compartir cancha en el primer equipo con amigos y compañeros como Luka Doncic, como Dino? Sí, está muy bien, ¿no? Llevamos los de pequeñitos, ¿no? Y es gratificante poder jugar con ellos juntos, ¿no? En el primer equipo, así que bueno, espero que pase muchas veces más. Hoy cuando Doncic y Karol han querido, el partido se ha ido a nosotros totalmente. Sí, han empezado desde el cuarto, ¿no? Como hemos dicho y bueno, han estado muy aceptados, ¿no? Hemos defendido muy bien y ya estaban ellos para meterle las canastas. Entonces este Carrusel de partidos importantes, Valencia-Vásquez, Chesca-Emoscú, ahora Unicaja, ya no solo destacan la faceta ofensiva, sino también la defensiva. Sí, por ejemplo, en este partido hemos, prácticamente hemos conseguido ventaja, ¿no? Porque les hemos dejado en 15, 16 puntos en el tercer cuarto y bueno, si tenemos acierto, ¿no? Como estamos defendiendo, vamos a ganar bastante más. Bueno, hoy habéis ganado con holgura a la Unicaja, pero en esta semana larga, ¿cómo crees que se van a notar las bajas de Kutmik y Rándol? Bueno, yo creo que si jugamos como hemos jugado hoy, ¿no? Hemos jugado con mucha garra, con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que las bajas sí que importan un poco, ¿no? Pero quizá no tanto, ¿no? Estamos jugando muy bien y bueno, vamos a esperar a que se recupere. Mucha ventaja en la segunda parte, ¿encontrar algún punto débil en el Málaga? Bueno, no, quizá hemos defendido muy bien, ¿no? Hemos corrido y después hemos estado muy acertados, ¿no? Y ya está. Gracias. 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 Gracias.